Hola, mi nombre es Asael Martínez Ordaz y soy orgullizamente con Alep. Estoy estudiando la carrera de Industria Automotriz y me interesó porque me llama la atención todo lo que es los autos, la estructura y sus funciones de los autos. Yo me veo trabajando de director en una agencia de autos en el extranjero. Yo me enteré de Conalep por familiares y por personas que fueron a invitarnos a la escuela a formar parte de Conalep y por redes sociales. Yo invito a todos los otros alumnos a formar parte de Conalep porque es una muy buena escuela, cuenta con muy buenos docentes y administrativos y sus planteles están muy bien. Educación cerca de todos, orgullosamente Conalep.